La personalidad es la suma de temperamento y de carácter. El temperamento es genético, viene desde que estás en el útero de tu madre y el carácter tú lo vas desarrollando durante tu vida. Es un tema más humano, más social. Puede en una familia haber cinco hermanos, hijos del mismo papá y de la misma mamá, con la educación exactamente la misma y que sean personas completamente distintas. Completamente distintas. ¿Por qué? Porque la parte genética es diferente. Hoy somos un papá y sí, pero hay una combinación infinita de genes. Entonces no porque fuimos a la misma escuela y estuvimos en una casa, vamos a reaccionar igual. Ese es el tema importante. Pero la parte genética de dónde viene? O sea, no nada más son los genes que te heredan mamá y papá.